Música Era más o menos, pero no puedo, vida mía Y si dejo de amarte, te esperabas que agonías Y si quisieras, seguir amándote, ¿eh? Y si dejo de amarte, sin tu amor, no sé qué hacer Porque te quiero, no puedo comprender Y si dejo de amarte, mujer, sin tu amor, yo me muero Porque te quiero, no puedo comprender Y si dejo de amarte, mujer, sin tu amor, yo me muero ¿Quién me dará caricias si me dejas? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién me dará los besos, saqué mi boca? Con esas ansias tocas como la hacías tú ¿Quién me dará caricias si me dejas? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién me dará los besos, saqué mi boca? Con esas ansias tocas como la hacías tú No sé por qué te quiero No puedo comprender, y si dejo de amarte mujer, si tu amor yo me muero No sé por qué te quiero, no puedo comprender, y si dejo de amarte mujer, si tu amor yo me muero ¿Quién me dará caricia si me dejas? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién me dará los besos, saque mi boca? Con esas canchas rocas como la hacías tú ¿Quién me dará caricia si me dejas? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién me dará los besos, saque mi boca? Con esas canchas rocas como la hacías tú ¿Quién me dará caricia si me dejas? ¿Quién me dará caricia si me dejas? ¿Quién me dará caricia? ¿Quién me dará caricia si mi boca? Con esas canchas rocas como la hacías tú Gracias por ver el video